Hermanos, con infinita alegría estamos celebrando esta Santa Eucaristía en este día de la fiesta patronal en honor al San Francisco de Asís, fiesta para la cual nos preparamos intensamente, de manera inmediata, durante un mes y luego durante la novena. El corazón seguramente de todos está parecido al mío, lleno de alegría, de gozo, de júbilo, de paz, como transportado por la experiencia que el Señor nos está permitiendo vivir. Estas canciones hermosas con las cuales hemos hecho la procesión y ahora ya en el templo, si nos dejamos llevar por las mismas como que nos envuelven y nos transportan, no para evadir la realidad, sino para tocar el corazón de Dios y desde Dios meternos en la realidad con la misma actitud del Señor para ayudar a transformarla. que hermoso celebrar esta fiesta, cuánto hemos trabajado, cuánto trabajo, cuánto empeño, cuánta gente se ha involucrado de mil y una manera. Siempre habrá que destacar alguno, pero no es el desmedro de nadie, sino que todos, de una manera u otra, hemos aportado para que esta fiesta sea posible, envejeciendo lo material, externo, como el templo, o trabajando en lo oculto con la oración, la intercesión, con la tecnología, y de tantas maneras, por eso tenemos que poder alegrarnos y alegrarnos mucho en el Señor. Celebramos a San Francisco. Si uno tiene la posibilidad de recorrer un lugar donde se exponen obras de arte y uno encuentra alguna obra que le llena, le asombra, le admira, se queda frente a la obra, pasmado. Algo parecido nos pasa cuando nos ponemos frente a San Francisco, a su imagen. Cuando uno conoce su vida, su historia, sus obras, todo lo que Dios a través de él desató hace 800 años y sigue vigente y palpitante en el día de hoy. Pero tiene que pasarlo con Francisco, lo mismo que pasa cuando uno contempla una obra de arte, la que fue. Uno la contempla un rato, pero luego trasciende la obra concreta y llega al autor de la obra. Por eso celebrar a San Francisco es celebrar a Dios, porque San Francisco es una obra exquisita realizada por Dios. El autor, el arquitecto de Francisco es Dios. Es Dios que con la fuerza de su espíritu y de su amor fue plasmando en Francisco lo que Francisco llegó a ser. Pero el mérito de Francisco es la fe y la profunda confianza que él tuvo en Dios. Dios actúa solamente en aquella persona que es capaz de fiarse de él, aquel que es capaz de confiar, aquel que es capaz de darle un sí a la manera de María, la Virgen, total, absoluto y radical. Contemplamos la vida de Francisco y decimos ¡Qué obra bellísima! Humanamente, para nosotros, inalcanzable poder imitar y reproducir a Francisco. Pero para Dios nada es imposible. Si nosotros llegáramos a ser personal y comunitariamente osados como Francisco y llegáramos a confiar como Francisco confió en Dios, seguramente Dios haría en cada uno, ya lo está haciendo, pero haría mucho más maravillas. Por eso el canto que nos viene acompañando durante todo el mes y la novena en particular, este canto tan precioso que ya en su momento el coro lo va a cantar y nos va a ayudar a dejarnos envolver y transportar hasta el Señor si osáramos poner en Él nuestra confianza. Las maravillas que Dios haría, pero necesitamos confiar, renovar la confianza, intuir y experimentar la presencia viva del Señor en medio nuestro. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca. Yo soy el mismo y que ayer y para siempre. Cuántas promesas del Señor de que Él está. Pero nosotros necesitamos renovar la confianza, intuir y experimentar Francisco no pudo desatar en él la conversión hasta que no intuyó, hasta que no experimentó en el encuentro con el leproso que le era repugnante hasta ese momento. Allí experimentó a Jesús y allí se desató la conversión que transformó la vida de Francisco. También en nuestra vida tiene que haber algo, alguna situación o circunstancia o persona que Dios tenga en su providencia pensada para que nuestro encuentro con el Señor en esa persona, situación o circunstancia desate en nosotros lo que desató en Francisco. Una conversión radical, de raíz, honda y profunda. A partir de este momento ya no llamaré Padre a ningún ser humano. Mi Padre será sólo Dios. El secreto de Francisco, hermanos, es la profunda confianza. Esa profunda confianza que le llevó a tener una profunda pobreza. Francisco es amante de la pobreza y una pobreza total, absoluta, radical. Padre Urriere nos contaba con su sabiduría que él le caracteriza. Nos decía anoche que en el camino de la conversión de Francisco, primero él entiende una conversión muy externa. Empieza a dar las cosas que no son suyas, las cosas de su padre, y regala las telas finas del papá y lo hace entrar en crisis porque ese era el tesoro de su papá. Y a él empieza a regalarlas. Pero después Francisco comprende que lo que él tiene que despojarse no es de las cosas ajenas. El despojo más honda y profundo es el despojo del propio yo, del propio proyecto de vida, de aquello que cada uno es capaz de montar en sí mismo. Basta pensar cuántas veces, repito, yo, yo, yo en cada día para descubrir el inmenso yo que podemos tener y a veces podemos tener una actitud tan egocéntrica, tan centrada en uno mismo. Francisco la temía antes de la conversión porque era un hombre que despilfarraba los bienes de su padre. Un joven muy querido por todo, por la música, trataba de conquistar y seducir a las mujeres con el canto y hacía canciones para ellas hasta que se encontró con el Señor. Ojalá que también cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro personal, insustituible, que deshaga la auténtica, sincera y permanente conversión de la mente y del corazón. Desde el inicio de la novena le venimos pidiendo al Señor una gracia, poder confiar, la gracia de la confianza. Si al terminar la novena en esta fiesta patronal hemos crecido en confianza, tuvo sentido la novena, tuvo sentido en el mes de San Francisco. Todo lo demás que pudimos haber hecho y está estupendo y nos alegra y nos goza desde el envejecimiento de nuestro templo, nuestra casa grande, a tantas otras cosas que hemos hecho. Todo eso está muy bien. Pero el gran termómetro evangélico que mide nuestro crecimiento en esta fiesta patronal es la confianza. Si hemos logrado crecer en la confianza. Y si Dios puede decir, a partir de la fiesta de San Francisco, yo podré hacer maravillas en esta parroquia. Podría hacer maravillas empezando por el cura parro, por los diáconos, el seminarista, todos los agentes de patronal, niños, jóvenes, adultos y todas las familias que viven dentro de la jurisdicción parroquial. Y Dios podrá hacer semejante cosa si encuentra en nosotros esa actitud de confianza, esa osadía. Si somos capaces de vaciarnos de nosotros mismos. En Francisco se cumplió estupendamente aquello que Jesús supo decirle a una mujer que en su momento era una alfabeta y llegó a ser mística, doctora y santa de la iglesia, Catalina de Siena. Jesús le dijo, Catalina, hacete capacidad y yo me volveré un torrente. Francisco entendió, por eso amó la pobreza, porque la pobreza radical es la que nos hace capacidad, porque permite que nos vaciemos de nosotros mismos, de nuestro propio yo, de nuestros planes, proyectos, admiraciones, para asumir como propio solamente el querer de Dios, solamente la propuesta de Dios. He ahí la grandeza de Francisco. ¿Qué es lo que le hizo grande a este hombre? El haberse hecho pequeño a la manera de Jesús. El Evangelio de hoy lo dice, que Dios revela sus cosas a los pequeños. Esa es la grandeza de Francisco. Por eso Dios le reveló grandes cosas, porque se hizo pequeño, porque se hizo el último, el menor, la minoridad en Francisco. es muy importante, el último. Por eso Dios lo pone así y lo destaca. ¿Y cuántos siglos destacando la figura de Francisco en el mundo entero? Puede que no haya otro santo tan conocido, tan amado, tan venerado, tan querido, tan seguido como Francisco. ¿De dónde su grandeza? De su pequeñez. De ser el último, de su pobreza radical, de hacerse capacidad, de vaciarse de sí mismo, de confiar, así, a rajatabla en el Señor. Esa es la grandeza de Francisco. Dios cuando encuentra una persona, un matrimonio, una familia, una comunidad con estas características, Dios despliega toda su creatividad. Voy terminando, o por menos quiero empezar a terminar. Hermanos, yo por eso le decía al inicio de la reflexión, que cuando uno contempla una obra de arte, al principio se queda en la obra, luego trasciende y contempla al autor. Eso es lo que Francisco quiere, que nosotros no nos quedemos con él, que nos quedemos con el Señor que es el tesoro que él escogió, con el Señor que es la perla fina que él eligió. Mientras Francisco no conocía al Señor, su vida andaba por otros roncos. Un libro del Padre Burrieri dice Francisco, de pecador a santo, de pecador a santo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos el derecho y el deber de aspirar a la santidad, aunque reconozcamos de momento nuestra debilidad y fragilidad. Por eso el canto precioso, si os sáramos, repite en una de sus estrofas, no obstante la fragilidad que nosotros tenemos, no obstante la fragilidad, Dios nos tiene una gran confianza, una gran confianza, porque Él sabe cómo nos hizo, Él sabe lo que puso en el alma de cada uno, Él sabe lo que puso en la naturaleza humana, Él sabe que si nosotros permitimos que empiece a emerger lo que Dios puso adentro nuestro, allí están los dones, las capacidades, los talentos, la belleza, la bondad, la hermosura, la santidad que Dios puso en cada uno. Hermanos, demos gracias al Señor por tenerle a Francisco por santo. Tengámoslo por intercesor y está bien, pidamos por medio de Él lo que necesitemos, pero sobre todo tengámoslo por modelo, para que Él sea una fuente de inspiración, para que nosotros, imitando a Francisco, podamos seguir a Cristo como Él lo siguió. esta época está reclamando santos, hermanos, está reclamando personas decididas y toda decisión y opción implica renuncia y en la vida de Francisco lo vemos, con qué radicalidad renunció a todo y se despojó en la plaza delante de la gente, del obispo y las autoridades, se despojó hasta de su ropa para no tener deuda con su papá y su mamá humanos y servir solamente al Señor. Ojalá que nosotros, imitando a Francisco, podamos también ir aspirando a la santidad. Que el Señor nos regale, hermanos, la gracia de crecer en la confianza, la gracia de abandonarnos total e incondicionalmente, porque el autor de la obra, el arquitecto, es el Señor, por la fuerza y el poder del Espíritu, pero puede hacer solamente en aquella persona que como Francisco es pobre, se vacía de sí, se hace capacidad, confía total y absolutamente, allí Dios se pasa. Termino. Mi mamá, cuando Dios creó todo lo que existe, el Génesis dice que Dios vio la creación y dijo que era bueno. Cuando creó al hombre, varón, mujer, exclamó y vio que era muy bueno. Hermanos, ¿qué habrá exclamado un Señor cuando vio plasmada la obra que quería hacer en Francisco? Dios habrá dicho aquí me pasé. Así Dios quiere exclamar de cada uno de nosotros, ¿eh? Dios quiere pasarse en la vida de cada uno de nosotros. Que cuando lleguemos al ocaso de la vida, Francisco tenía una conciencia de tanta exigencia que cuando llegó al final dijo, hermanos, empecemos a hacer algo porque todavía no hemos comenzado a hacer nada. Todavía no hemos hecho nada. Empecemos a hacer algo. Y cuando lleguemos al ocaso de la vida, Dios pueda decir, gracias porque me dejaste ser Dios en tu vida. Gracias porque me dejaste plasmar el proyecto original. El domingo que viene el Evangelio dirá en el principio no era así. Es ahí el proyecto original del Padre. Gracias porque dejaste plasmar en tu vida ese proyecto original que soñé desde la eternidad para vos. Francisco se lo permitió. Por eso es grande. Un ratito de silencio. Cada uno hagámosle nuestro propósito. Señor, quiero vaciarme de todo lo que en mí obstaculiza tu obra. Señor, quiero entender el camino de la pobreza. Señor, quiero confiar en vos como confío Francisco. Señor, quiero ser osado como Francisco para que hagas maravillas en mí y a través mío como hiciste en Francisco de Asís. Amén.